Pris TV Matas por una mujer, oye negro tu estas mal Dices que black y es tu que, oye negro tu estas mal Te quejas teniendo salud, oye negro tu estas mal En serio que eres un mamut, oye negro tu estas mal Tu estas male, jugando engañando no vale Rapear como droes no te sale, mi instinto me dice que dale Tu estas mal, tu estas male, jugando engañando no vale Rapear como droes no te sale, mi instinto me dice que dale Tu estas male, a todos esos negros vamos a reprender Pega, pega, no tengo armas de fuego pero me se defender Tenda, tenda, siempre que hablas te escucho pero no logro entender Venga, venga, jamás provoques a duque no me quiero encender Si no es un tema de interés no converso, eres hombre no me vengas con eso El que insiste con la calle acaba preso, puedo pecar pero cada día rezo He perdido el norte, quiero un soporte, me llevan a la corte He provocado un brote, dudas de mi habilidad, sube a mi monte Deja de temblar, coge los guantes y ponte No me importa conducir, coche o caretía Porque yo nací justo cuando amanecía En mi época ningún chaval me parecía Porque tenía las cosas de las que carefían Agradable, soy como una melodía Solo ante Dios yo me pongo de rodillas Cuando te busco, te capturo en dos días ¿Qué pasó? Solo me acuerdo que te encogías ¿Matas por una mujer? Oye, negro, tú estás mal ¿Dices que black y es tu qué? Oye, negro, tú estás mal ¿Te quejas teniendo salud? Oye, negro, tú estás mal ¿En serio que eres un mamut? Oye, negro, tú estás mal Tú estás male Jugando, engañando no vale Rapear como otros no te sale Mi instinto me dice que dale Tú estás mal, tú estás male Jugando, engañando no vale Rapear como otros no te sale Mi instinto me dice que dale Tú estás mal Me paso la vida pensando que tengo un futuro Venga, venga No quiero a gente negativa que me lo ponga oscuro Venga, venga Algunos para triunfar hacen mil conjuros Venga, venga Yo seré grande sin brujar Y eso te lo juro No me voy a ir Nací para sufrir No solo pienso en mí Por eso voy a subir Te doy ejemplo a ti Bala solo cubrir Pareces una crisis Tu carrera se va a hundir Oh, tú que eres existente como una pared Para pescarme necesitas mucha red Con este tema todo mal hago voy a varer El cielo me sujeta, no me vas a ver caer Es tan bajo que no me llega la cintura Estás mal, nunca mejoras tu figura No me olvidaréis como Picasso en la pintura Cuando todo me va mal yo tengo mi cura No me importa conducir coche o caretía Porque yo nací justo cuando amanecía En mi época ningún chaval me parecía Porque tenía las cosas de las que carefían Matas por una mujer Oye, negro, tú estás mal Dices que black y es tu qué Oye, negro, tú estás mal Te quejas teniendo salud Oye, negro, tú estás mal En serio que eres un mamut Oye, negro, tú estás mal Tú estás male Jugando, engañando no vale Rapear como drugs no te sale Mi instinto me dice que dale Tú estás mal, tú estás male Jugando, engañando no vale Rapear como drugs no te sale Mi instinto me dice que dale Tú estás mal Tú estás mal Gracias.